seis. Vámonos al Acuario Michín, ya está lista y preparada, Salma y Armando con algo muy importante de Acuario Michín. Adelante con ellos. Acuario Michín. Hola gente hermosa de Arriba Corazones, estamos en el Acuario Michín y estamos en el pabellón Maya con Eduardo Juárez, nuestro amigo que nos va a explicar más cositas de lo que podemos encontrar aquí, ¿cierto Armando? Cierto Salma, estamos muy contentos. Eduardo, cuéntanos qué nos tiene este pabellón aquí dentro del acuario. Justamente este pabellón es donde inicia toda la parte del agua salada. Aquí vamos a poder encontrar muchísimas especies como por ejemplo los camarones que nunca nos ha tocado, bueno mucha gente no los conoce. Sí, no los hemos visto en Adelante. Exactamente, es una especie muy muy padre, muy simpática, tenemos también la representación de los manglares y justamente está el pez, este pez que bueno es una invasión, ya se considera invasivo, que es el pez león, este pez o pez escorpión y pues bueno este es muy venenoso para el ser humano y pues bueno ya se considera una invasión porque a través del tiempo como no existe un depredador natural en nuestra zona pues se ha venido reproduciendo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a la langosta, esta langosta también mucha gente no la conoce viva, todo es muy muy padre conocer también por ejemplo todo el ciclo que tiene esta especie que es desde muy pequeña y llega a medir muchísimo ¿no? ¿Es la langosta que nos comemos? Es la langosta caribeña exactamente. Mira, nunca la había visto nadar más que en el supermercado. Exactamente, aquí tenemos por ejemplo a la anguila jardinera, a parientes del pez payaso que es muy conocida. Sí, la donemo. Exactamente, por esta película tan famosa y justamente vamos a una zona que es la primera zona interactiva del acuario donde vas a poder conocer al pez garra rufa o al pez doctor. Este pececito tiene la peculiaridad de comerse las células muertas de nuestra piel y además de esto dejar una enzima que nos ayuda a rejuvenecerla. ¿Qué les parece si metemos dos deditos aquí y vemos lo que pasa con estos pececitos? Oye Eduardo, estos son los pececitos que generalmente a veces se utilizan para hacer el pedicure ¿no? Exactamente, estos se tienen mucho en spa, estos son traídos desde Turquía, de allá son endémicos y pues bueno, ¿cómo ves que se siente esa? Está padrísimo esto, de verdad les conviene, aquí aprovechan manicure, se divierten, conocen todas las culturas, conocen animalitos y demás, pero está increíble, se los recomiendo. Qué padre Eduardo. Oye cuéntanos, invita a toda la gente a que venga acá al Acuario Michin, pueden traer a todos sus niños, toda la familia. Acuario Michin es para todas las edades, yo quiero invitar a toda la gente a que venga, se sumerja a este mar de aventuras que tenemos aquí en Guadalajara y vengan a vivir la gran experiencia Michin. Muy bien Eduardo, cuéntanos las redes sociales para que la gente pueda seguir al Acuario Michin. Nos puede seguir a través de Acuario Michin oficial, ahí están, ahí van a poder encontrar toda la información acerca del acuario y recuerden que ya pueden comprar sus boletos en línea en acuariomichin.com. Perfecto Eduardo, entonces esperamos que toda la gente se venga acá a divertir con toda su familia en Acuario Michin. Así es, nos despedimos Ceci, adiós arriba corazones. Saludos al estudio. Muchas gracias Salma y Armando, tenemos un pase doble para Acuario Michin. Oigan, vámonos inmediatamente a con nuestro médico que me encanta que venga. Hoy por ser Día Internacional del Hombre está con nosotros el doctor Juan Eduardo Pérez, eres, él es cirujano plástico médico adscrito a la clínica del labio y paladar hendido del antiguo hospital civil, pero hoy nos trae un tema a tratar muy pero muy interesante, cirugía plástica en los hombres, ¿cómo que también se hacen cirugía plástica a los hombres? Doctor, ¿cómo estás? Así es, hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarme a este Día Internacional del Hombre. Del hombre, de los caballeros. De los caballeros, pues aprovechar un poco para platicar del tema, porque si de repente pareciera que la cirugía estética nada más se reserva para las mujeres o para las chicas, y pues no, cada vez más los hombres entran en este rol en el cual no nada más se ponen fit, ya ahorita está muy de moda y aquí en el centro del país la gente le gusta hacer ejercicio, le gusta sentirse bien, pero además, pues bueno, le gusta también verse bien. Existen un montón de cirugías que se pueden hacer en hombres, pues casi las mismas cirugías que se hacen en las mujeres, las liposculturas, las cirugías de nariz, las cirugías de reducción de senos, que es como de lo más común que puede llegar a ver, los pacientes que están un poquito gorditos, que quieren mejorar por ahí el aspecto cuando se quitan la camisa, la cirugía del rejuvenecimiento facial, que también es muy importante, los hombres, pues también envejecen, también se les hacen bolsas en los ojos, también se les cae la nariz, también se les hace papada, también engordan, también pues les gusta sentirse más guapos, sentirse más, más armónicos. Entonces, pues bueno, las cirugías de hombres, pues al igual que las de las mujeres, no nada más consiste en ser un paciente que se las quiera hacer, ¿no? Son cirugías que se tienen que escoger, son cirugías que el paciente tiene que estar en muy buen estado, no es lo mismo una cirugía corporal que una cirugía facial, una cirugía corporal, pues bueno, si le quitas al paciente grasita, pues siempre se va a ver mejor, pero en la cara, por ejemplo, cuando haces cirugías faciales, pues tienes que estar en la misma sintonía, no puedes tú como cirujano hacer un procedimiento que el paciente a lo mejor no está buscando como tal, si está buscando verse más delgado, pues eso es lo que tienes que hacer. Si una cirugía de nariz, tú se la quieres respingar para que se vea según tu criterio mejor, a lo mejor el paciente no está buscando eso. Entonces, tanto mujeres como hombres, pues somos pacientes y con necesidades muy específicas, pero los hombres, yo he encontrado que es un poquito más, un poquito más complicado, los hombres, las chicas son muy exigentes, pero luego el hombre a la hora de que llega y se anima. Pero si hay hombres perfeccionistas también, doctor, y sobre todo en las cirugías. Sí, sí, y les gusta hacerse, pues bueno. Y también de todo. De todo. Se ponen botox. ¿Todo se vale? De todo se vale. Existen cirugías que a lo mejor yo no hago como cuestiones de por ahí de los de las partes privadas de los chicos. Sí, íntimas. Así, ¿no? Eso no lo hago yo, pero hay cirujanos que a eso se dedican rejuvenecimientos, existe aplicación de toxina en las partes privadas para quitar por ahí. O sea, hay muchos tratamientos para los caballeros dentro de la cirugía plástica y reconstructiva también. Así es, así es. Tanto para caballeros como hombres y muchos caballeros entonces se hacen este tipo de cirugías también. Sí, todo lo hay. Con usted, por ejemplo, le llegan que se hacen la cirugía pero de su cara, ya sea. Los ojos es de lo más común, los pacientes. Las bolsitas. Las bolsitas, se aplican mucha toxina antes, la toxina botulínica, no se la aplicaban mucho los hombres y ahora, bueno, se le aplican muchísimo, se aplican rellenos, porque los procedimientos también, no todo tiene que ser cirugía y los procedimientos chiquitos que ya los hemos abordado en ocasiones para, pues, en general, pero los hombres como tal los buscan también y es diferente, por ejemplo, cuando aplicas toxina, en las mujeres levantas la ceja, en los hombres no la levantas, a lo mejor el hombre no se quiere ver tan femenino. Entonces, pues, sí, cada uno de los procedimientos que se hacen, pues, tienen que ser para ver si el paciente se quiere masculinizar, si se quiere afinar, si se quiere occidentalizar. Hay narices orientales como de árabe, que los pacientes se sienten guapos así, pero hay pacientes que dicen, no, yo no la quiero de árabe, yo la quiero así paradita, muy occidental, muy a la a la de este lado, pues, eso va a depender de cada paciente. Y por ejemplo, doctor, también hay cirugía de sus orejas, ¿no? Cirugía de la oreja, los pacientes orejoncitos, se les puede hacer la oreja menos prominente, los pacientes que tienen papada, eso es muy común, también se les se les quita la papada haciendo lipoesculturas. La papada, entonces piden papada, orejas, este, su nariz. Como taquería, papada, orejas. Como taquería, de oreja, de papada, de luche, cachete, lo que sea, panza, en su estómago, en el abdomen, ¿qué es lo que se usa más? Lo que está ahorita muy de moda es los pacientes que ya están fit, que tienen alguna alguna definición, se les hace definición atlética para que se vean mucho más fit. Son catorce meses de gimnasio en dos horas de cirugía que te marcan el abdomen. A ver, pero yo le quiero preguntar una cosa, aquí estamos viendo las imágenes, de todos modos, pero cuando te haces este tipo de cirugía fit, ¿sí? Ajá. Tienes que estar haciendo ejercicio todos los días, ¿no? Ah, sí, claro. Un gordito. Si no, ¿qué suele suceder? Pues es que imagínate un gordito con cuadritos. Digo, a lo mejor no se ve tan natural, entonces, pues sí lo piden a veces. Ya me lo imaginé, pero no. No, no, es que no es tan armónico ni tan natural. Esto generalmente lo utilizan personas que ya de por sí vienen haciendo ejercicio, que ya a lo mejor se les define un poco el abdomen y se lo marcas mucho mejor. En los hombres, por ejemplo, a mí no me gusta hacer liposcultura de la espalda superior. El hombre se tiene que ver ancho de la espalda y delgadito de la cadera. En la cadera. Hay veces que pues a la hora de la hora muchas personas hacen. Quieren ser más delgados. Más delgados de arriba y eso es lo que uno tiene que estar viendo. ¿En qué área del cuerpo el hombre acumula más grasa? Porque el cuerpo de la mujer de nosotros es muy diferente, pero en el hombre ¿qué pasa? Pues acumulan mucho en el abdomen. Abdomen. Por afuera y por adentro. Mucha de la grasa que se acumula es alrededor de las tripas, entonces aunque el paciente pierda peso en el en la piel y en la grasa, hay mucha grasa. Por adentro. Visceral. Entonces, bueno, ahí los hombres que se quieran ver mucho más fit no pueden nada más acudir a la cirugía. Tienen que tener una asesoría de nutrición, tienen que hacer ejercicio y la cirugía los complementa. Obviamente no es lo mismo un paciente que se vea muy bien a sus 50, 60 años, que se ha hecho un par de procedimientos, que haya estado toda la vida haciendo ejercicio, que el paciente que llega a esta edad sin haber hecho nunca nada y que de repente se quiere sentir mejor nada más con la cirugía. Entonces, pues sí, sí va a depender mucho del estado de vida del paciente, de lo que quieran hacer, pero pues sobre todo los hombres, ¿No? Que necesitamos echarnos una porra, que no les dé pena acudir a la consulta del cirujano plástico, o de la cirujano plástico, porque bueno, a lo mejor se ve que a los hombres nos llegan más mujeres. No es así siempre, pero lo que sí veo es que hay mucha cirujana mujer, pero los hombres se sienten muy cómodos a veces. Pero ya actualmente los hombres están este haciendo cirugías y sobre todo la cirugía fit, y dices, qué barbaridad, qué espectacular cuerpo tiene este muchacho. Y pompi. Y las pompis todo, pero luego ya te das cuenta, pues, que fue cirugía. Que no tanto, pero de todas maneras, está bien. Pero está bien, que se pongan bellos. Es como el maquillaje, es como usar ropa que te gusta, o sea, los procedimientos también se valen, y no necesariamente tiene que ser un hombre ni metrosexual, que no es ningún problema, pero pues puede ser algún chico muy masculino, que lo único que quiere es sentirse y verse mejor. Y van a la consulta, y van un poco con el recelo de que, pues, son súper machos, y como que de repente les da pena aceptar que tienen ganas de hacerse algo estético. Entonces, ya hay otros que después de un par de consultas se les olvida, y van y piden, y piden esto. Se crea vicio. Se crea un poco de vicio, pero pues bueno. Y sobre todo te levanta la autoestima, o sea, que el caballero también se puede hacer sus cirugías plásticas y reconstructivas, y no hay ningún problema, nomás hay que poner empeño, porque si te haces una cirugía, tienes que ir con el nutriólogo, como usted lo menciona, y estarse checando, y estar haciendo ejercicio, sobre todo. Y como cualquier paciente entrar en un excelente estado de salud al quirófano, atenderse con cirujanos plásticos, certificados, hay muchas cirugías estéticas que las pueden realizar otro tipo de especialistas. La cirugía de la nariz la puede realizar perfectamente un cirujano torrino, pero bueno, al final lo que consiste es tener una muy buena planeación para que el paciente se sienta cómodo. Muy bien, doctor, si tenemos alguna duda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted? En mi consultorio particular es el treinta y uno veintidós ocho nueve seis siete, ahí yo atiendo por las mañanas, y pues como comentaron por acá, yo en las tardes estoy en el Hospital Civil de Guadalajara. Perfecto, gracias doctor, que le vaya muy bien. Para servirte. Y felicidades. Muchas gracias. Oiga, y que se atienda en la próstata también. Ah, la próstata es el problema más común en los hombres, a partir de los cuarenta años, se tendrían que empezar a hacer todos los chicos, pues así como las chicas se tienen que hacer papanicolaos y revisiones de sus bubis, los hombres se tienen que hacer definitivamente sus revisiones prostáticas a partir de los cuarenta años, de aquí en adelante. Gracias doctor. Para servirte. Que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias.